Hola, hola, hola Arre, borriquito, arre, burro, arre Cuando nos repitan que llegamos tarde Arre, borriquito, vamos a bailar Que la mamá que está dando tu pasión Arre, borriquito, arre, burro, arre Cuando nos repitan que llegamos tarde Arre, borriquito, vamos a bailar Que la mamá que está dando tu pasión Arre, borriquito, arre, burro, arre Arre, borriquito, arre, burro, arre, burro, arre Cuando nos repitan que llegamos tarde Arre, borriquito, arre, burro, arre Cuando nos repitan que llegamos tarde Arre, borriquito, vamos a bailar Que la mamá que está dando tu pasión Arre, borriquito, arre, burro, arre Cuando nos repitan que llegamos tarde Arre, borriquito, arre, burro, arre, burro, arre Que la mamá que está dando tu pasión Arre, borriquito, arre, burro, arre, burro, arre Cuando nos repitan que llegamos tarde Arre, borriquito, arre, burro, arre Que la mamá que está dando tu pasión Arre, borriquito, arre, borriquito, arre ¡Bravo! A nuestros chiquitos de Cali A nuestros chiquitos de Cali A los chiquitos de Cali